¿Cuántos vinieron por una palabra esta mañana? Todos, ¿verdad? Aquí el título de este mensaje se llama promesa cumplida y no nace de lo que les mencionaba anteriormente, sino que nace del corazón de Dios de querer siempre cumplir lo que Él ha dicho. Eso tiene un sello de que eso es verdad, eso está hecho y es lo que vamos a analizar esta mañana a la luz de la palabra del Señor. Hoy día se celebra Santa Cena y también en todo el mundo nos explicaba nuestro pastor Israel hace algunos días, se celebra Pentecostés. Y cuando hablamos de Pentecostés generalmente lo asociamos a lo que ocurrió ahí en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo y como dice una canción, no puedo explicar lo que esos hombres sintieron cuando estaban reunidos y de pronto algo cayó sobre ellos y dice que comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, cómo ellos vieron que la promesa que Dios había hecho se había cumplido. Entonces imagínese, póngase un poquito en ese plano, usted espera algo que no sabe qué es, pero alguien le dijo que eso iba a llegar y cuando llega usted se encuentra en ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Y vamos a repasar eso en esta mañana en celebración a lo que el Señor nos está hablando. En la lámina siguiente tenemos la palabra del Señor que está en Lucas 24, 48. Aquí quiero yo partir para poder explicar en contexto lo que esto significa. Dice Lucas 24, 48. Recuerde usted que Lucas también escribe el libro de los hechos. Lucas como que deja inconcluso el primer tratado y va con hecho en el segundo tratado y prácticamente él retoma lo que escribió en Lucas. Y ahí lo vamos a ver. Y en Lucas en los últimos versículos prácticamente en Lucas 24, 48 y 49 dice pues ustedes son testigos de todo esto. ¿Cuántos aquí han sido testigos del poder de Dios? De que independiente de que hemos tenido obstáculos incluso oraciones que no han sido respondidas, pero lo que nos tiene aquí es que un día fuimos testigos del maravilloso poder de Dios. Hay oraciones que no son respondidas porque la Biblia dice que vosotros pedís y pedís mal. Y a veces debemos reconocer que nuestras oraciones, nuestras peticiones no están alineadas con la voluntad de Dios. Entonces dice ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo. ¿A cuánto les gustaría recibir poder del cielo? ¿De verdad? Quiero darle una noticia. Usted ya lo tiene. Usted ya lo tiene. Y vamos a ver por qué. Porque quiero un poco fundamentar lo que le estoy diciendo. Si no, sería muy apasionado este pastor y no me fundamenta lo que dice. Usted tiene ese poder. Y él le hace esta promesa. Pero fíjese que esa promesa está fundada en que hay un lugar geográfico donde se debe permanecer. Dice, quédense en Jerusalén. Hay una geografía, hay un lugar. ¿Por qué Dios, si está en todos lados, por qué Dios no lo hace en cualquier parte? Porque él no dijo, mire, dondequiera que ustedes estén, ustedes van a recibir ese poder. Sino que los congreguen un lugar, el llamado pocento alto, y en Jerusalén. Porque ahí uno debe entender que cuando está el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo quiere venir a un lugar, lo que necesita es que estemos congregados en un ánimo, en un espíritu. Y eso lo logra la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, nuestro ánimo y nuestro espíritu es que Dios nos hable. Entonces, aquí es donde hay grandes posibilidades que algo extraordinario de Dios pueda descender sobre nosotros. Es el lugar preciso. La Biblia dice también que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio. O sea, de algo pequeño, de algo que no es significativo, de algo que no es un gran número, pero Dios considera dos o tres para estar en medio. Por eso que siempre uno ve las cosas pequeñas como insignificantes, pero para Dios lo pequeño es algo extraordinario. Si fuera infiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Yo sé que todos tenemos situaciones de poco. Poco sueldo, pocas situaciones a veces que nos alegran. La mayoría son situaciones adversas. Es poco, pero eso poco, ese gozo, esa alegría, ese tiempo poco que usted ha dedicado esta mañana al Señor es suficiente para Dios para que Él mueva su mano a su favor. ¿Cuántos creen que eso va a ocurrir? Entonces, ¿qué dice? Quédense en un lugar geográfico. De este curso, de este magíster que yo acabo de terminar, partimos 50 personas y ¿sabe cuánto nos graduamos? 12. ¿Por qué? Porque cuesta permanecer, cuesta insistir, cuesta ser perseverante. Y si hay algo que Dios busca de usted y de mí en el tiempo, es que nuestro chip cambie y que nosotros sepamos que una de las formas de alcanzar algo es que usted pueda perseverar. Entonces, nos cansamos de estar en la iglesia, nos cansamos de buscar a Dios, nos cansamos de orar, nos cansamos de alabar su nombre. Siempre estamos más sujetos a nuestros estados de ánimo y a veces estamos eufóricos porque logramos algo y a veces estamos derrotados porque creemos que hay una situación que no vamos a lograr superar. Pero cuando Él está presente, cuando Él dice no te muevas de este lugar, aunque no veas nada, es cuando usted está siendo obediente a la promesa que Él va a cumplir. Veamos el versículo siguiente, ahí en el libro de Hechos. El libro de Hechos, les comentaba que Lucas escribió el libro de Lucas y luego él escribe Hechos y como que deja algo inconcluso y él lo retoma y al principio dice o teófino en este segundo tratado y él empieza a detallar esto en Hechos 1, 3, dice, después de morir, después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó, aquí expresa la Biblia, Palabra de Dios para todos, dice que les ordenó que no se fueran de Jerusalén. O sea, Lucas considera este detalle cuando él lo menciona en el libro de Lucas, ahora lo retoma en el libro de los Hechos cuando empieza a escribir nuevamente la historia y dice aquí les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Vale decir, yo entiendo de que aquí hay un lugar del cual usted no se debe mover y usted sabe dónde Dios lo llamó, usted sabe dónde Dios le está hablando, usted sabe dónde Dios lo está bendiciendo. Yo llegué aquí hace 30 años a este ministerio y no me he movido y usted dice así una maravilla. No, no hay iglesia perfecta. He estado durante todos estos años sostenido tal igual que usted por la misericordia de Dios porque siempre veo que Dios está en eso, que Dios está en eso, que las situaciones de adversidad, Él está presente, por lo tanto el lugar geográfico, yo quiero que usted lo marque en su corazón, es importante. No se mueva de donde usted sabe que Dios lo plantó. Yo recuerdo cuando llegué ahí al Templo Cousiño, un templo chiquitito de este ministerio que en esos años nuestro pastor Fernando, él abría los cines y ahí ponía un pastor y una iglesia, muchos a lo mejor se acuerdan de eso, pero sabe a mí lo que me marcó, que un día yo pasé al frente, hicieron un llamado, yo pasé al frente y el pastor que estaba ahí hizo una oración y él dijo esto, dijo Señor, plántalo en este lugar. Y para mí eso fue profético. Yo entendí que estaba plantado y nunca me moví de ese lugar hasta que la iglesia se cerró, nuestro pastor Fernando, y nos trajo a todos a la sinagoga. Yo ahí me moví. Entonces yo entiendo y en esta mañana yo quiero decirle eso a usted, es que el Señor los planta en este lugar. Y lo predicaba nuestro pastor Israel hace algún tiempo de lo importante de estar plantado para poder dar fruto, porque algo que usted planta y trasplanta, y usted lo sabe, sobre todo a las damas que le gustan las plantas, se dan cuenta que eso no prospera. Hay una baja en esas hojas cuando usted trasplanta. Por eso yo le pido al Señor en este día de Pentecostés y día de Santa Cena que el Señor lo plante en este lugar. Yo no sé de dónde viene, yo no sé de dónde usted, pero que lo plante para que dé fruto. No es para que haya más, es para que usted dé fruto. Porque uno entiende y cree a veces cuando llega a una iglesia que la iglesia se beneficia con mi presencia, pero es al revés. Yo me beneficio con la iglesia. No es que yo beneficio al pastor, sino el pastor me beneficia a mí. ¿Por qué? Porque Dios así lo estimó, simplemente porque a él se le ocurrió que así fuera. Y cuando yo vivo esta experiencia y llego a estos logros, a cortarle la cabeza a un gigante que siempre, y para mí es mucho más importante, porque siempre le tuve miedo al estudio, yo siempre fui de 3,5 y 4 en matemáticas. Entonces usted dirá, oh, es un matemático. No, hermano, usted me nombra álgebra y yo me pongo a tiritar. Usted me muestra una X menos Y elevado al cuadrado y yo me confundo. Pero ¿cómo llego a ese punto? Porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios no requiere más. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, ¿qué es lo que en esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quiero transmitir que uno pueda descubrir detrás del velo, detrás del poder que descendió ese día, ¿quién está detrás de eso? Porque uno ve el poder, la manifestación. Yo desde niño conozco la iglesia, yo me crié debajo de unas bancas a los 18 años, me fui, me aparté de Dios, el peor error que pude haber cometido en mi vida y volví a los 35 años a este ministerio y de ahí comenzar de nuevo, imagínese. Entonces, cuando yo veo a Dios que la iglesia es tan relevante, es tan importante, yo veo que para lograr cosas, para que usted pueda alcanzar su sueño, usted no debe moverse de Jerusalén. Dice la Biblia que en una ocasión estaba en comida y le ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédese aquí para recibir la promesa del Padre. Quédate aquí, no sé dónde está, donde nos escuchan ahí, donde nos ven, no sé dónde está, pero quédate donde estás hasta recibir la promesa del Padre. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Amén, ¿verdad? Dice, de la cual ya les he hablado, o sea, no era primera vez que Él les decía yo, el Padre va a venir por su Espíritu Santo, sino que ya les he hablado. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando dice, pero dentro de unos días, aquí no hay una fecha exacta. Fíjense que Jesús nos dice, esta es la fecha, tal día, en 10 días, en 15 días, va a ocurrir esto. No dice, dentro, aquí para recibir promesas del Padre, la cual ya he hablado, pero dentro de unos días. La Reina Valera 60, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice la Reina Valera. Entonces, yo quiero decirte que lo que tú estás esperando de Dios, no sé cuándo va a ser, pero debo transmitir lo que la Biblia dice, será dentro de no muchos días. ¿Cuántos reciben eso? Porque yo quiero creer eso, porque si tú no tienes, si usted no tiene expectativa de que lo va a recibir, usted siempre va a vivir frustrado. Pero si usted se levanta cada mañana diciendo, faltan menos días, porque el Señor me dijo, después de unos días, cada mañana faltan menos días para alcanzarlo. ¿Cuántos lo creen? Me quedan 18 minutos. Vamos a la lámina siguiente. Hechos 2.1 Y aquí es relevante, y ahí yo lo marqué. ¿Cuándo llegó el día? ¿Cuántos pueden decir? Mi día llegará. Dice que cuando llegó el día, había una promesa, había dentro de no muchos días. Y aquí Lucas sigue relatando en el capítulo 2, que es lo que nosotros conocemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban en un mismo lugar. Geografía. Ya el mismo lugar donde él dijo, estaban todos ahí. De repente, vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte. Aquí entendamos de que no vino un viento, sino que vino un, de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaba allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos. Y cada vez yo, cuando niño, escuchaba que alguien predicaba de esto, yo sabía de que el mensaje comenzaba con esto. La persona con mucha pasión predicaba, afirmaba del poder de Dios y después hacía un llamado y oraba para que la gente, no sé, tuviera alguna reacción física del Espíritu Santo. Entonces, yo generalmente no pasaba, por supuesto. Pero, y hoy día no lo vamos a hacer, para que no se preocupe, pero esa era la sensación de que en ese momento iba a caer algo sobre la persona que lo iba a estremecer y iba a hablar en otras lenguas. Pero fíjese que tenía sentido, y es lo que uno puede analizar a la luz de la lectura, tenía sentido que hablaran en otras lenguas porque el poder del Espíritu los llevó a predicar la palabra y en ese tiempo había una fiesta en Jerusalén que era la fiesta de Pentecostés donde venían personas de todos los lugares. Entonces, el sentido que tuvo de que hablaran en otros idiomas era poder predicar la palabra a todos los que estaban ahí. Entonces, uno cree de que Pentecostés es producto de que descendió el Espíritu Santo, pero vamos a ver que Pentecostés existía 1500 años antes. Y eso es historia. Yo creo que uno para entender el poder de Dios, uno debe comprender el contexto y la historia donde se realizan los hechos. Creo que lo que dice Oseas 4.6 es sumamente importante. Dice, mi pueblo fue destruido o engañado porque le faltó conocimiento. Entonces, Pentecostés siempre existió. Lo que ocurre es que curiosamente este Dios que nos llamó es tan preciso y tan real que empieza a marcar las fechas de una manera cronológica pero impresionante. Y lo vamos a ver en la lámina siguiente. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés está en Levítico. Levítico dice qué es la fiesta de Pentecostés. Dice, cuenten siete semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo. O sea, el día después de descanso. Pero, ¿de qué me está hablando? Está hablando de traer un manojo, de traer algo a la casa del Señor. ¿Y qué significaba Pente, 50, Pente, campeón, Pente, 50? ¿Y qué significó eso? Que eran siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve, no soy tan malo para las matemáticas, y dice la Biblia más un día. Y ahí se producían los 50 días en que Levítico ya muchos años antes estaba diciendo qué había que hacer. Esto quiere decir, y lo explica, que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día de descanso, luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Entonces usted me está pensando ahora diciendo, pero pastora, vamos a hablar de poder y usted me sale con ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a veces en nuestra vida espiritual, en el crecimiento, en el conocimiento de Dios? Lo que ocurre es que muchas veces el poder nos impide ver el fondo, lo que es la manifestación, lo que uno ve nos dejan ver cuál era el fondo de este día tan especial que estamos celebrando hoy, Pentecostés. Y dice entonces que esto quiere decir que contarán 50 días después del séptimo día de descanso y luego traerán una ofrenda. O sea, Pentecostés fue creado no para que descendiera el poder de Dios, sino que fue creado para una ofrenda. ¿Y qué es lo que hace Dios cronológicamente y sistemáticamente porque Él es Dios? Él tiene el reloj del tiempo, Él tiene toda la precisión, nada es casualidad en lo que Él hace y en lo que a nosotros nos ocurre, no es casualidad. Lámina siguiente. Mire, ahí quiero explicarlo de mejor manera, ¿ya? Porque usted me dice, no, pastor, ¿cómo me sale con la ofrenda si yo lo que necesito es poder? Yo necesito hoy día tener algunos tiritones por lo menos hoy día. Mire, lo que ocurre es, ¿cuál es el elemento histórico? Jesús fue muerto y Jesús fue crucificado en día de Pascua. O sea, aquí no dijeron, oye, el día de la Pascua vamos a crucificar a Jesús para que se cumpla la palabra. No, aquí se dieron los hechos, pero justamente como Dios tiene todo en su mano, el día de Pascua Él fue crucificado. ¿Sabe cuándo resucitó? El día de primicia, porque después de Pascua y pasaba el día de reposo venían las primicias y ese día Jesús resucitó pues Jesús es la primicia de los que han resucitado. ¿Cuántos saben eso? Y lo dice Pablo ahí en una de sus cartas. Por lo tanto, después que Jesús resucita ocurren varios eventos y déjenlo ahí por un segundo, 40 días que Jesús se manifiesta. ¿Sabe lo que ocurre en esos días? Jesús se aparece, Jesús les dice a Pedro que él lo iba a negar. Jesús tiene que restaurar a los caminantes de Maús. Jesús se aparece a ellos cuando ellos iban desesperados, cuando ellos no tenían ninguna esperanza, cuando iban caminando solos, chuteando piedras y Jesús se les aparece. Después que Jesús había resucitado empieza a ocurrir todo eso y empieza a restaurar a su pueblo, empieza a restaurar a sus discípulos, a los que estuvieron con él pero nunca entendieron y eso me llama la atención porque estuvieron con él, comieron con él pero nunca entendieron lo que Jesús siempre les dijo un día yo voy a ser entregado para morir y cuando llega a ese momento la mayoría se decepciona y dice ¿dónde están sus promesas? Unos se van a pescar, entre ellos Pedro, se van a pescar, vuelven a sus actividades porque aquí lo que ocurrió es que el que estaba con nosotros ya no está. Entonces en esos días, en esos 40 días antes de Pentecostés dice que el Señor se apareció a más de 500 hermanos dice Pablo en una de sus cartas lo explica y en ese tiempo es cuando Jesús después de haber resucitado él les dice váyanse a Jerusalén y esperen ahí la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto ellos estaban escogiendo incluso, por eso a veces uno cree que para que venga el Espíritu Santo uno tiene que estar en ayuno, en oración por muchos días aunque eso sí ha ocurrido en 1909 en Estados Unidos en algunos lugares la iglesia comenzó a orar y se produjo pero bíblicamente ellos dicen que estaban sentados cuando llegó estaban como está usted ahora estaban sentados y cuando vino el poder del Espíritu Santo por lo tanto fueron algunos días en que ellos estuvieron viendo qué hacemos ahora ellos buscaron al sucesor de Judas tuvieron que hacer todo eso y la Biblia señala de que echaron suerte sobre dos personas entonces uno dice ah esto es de suerte no porque fíjese que después que viene el Espíritu Santo sobre ellos nunca más usaron el sistema de echar suerte usted no va a encontrar en la Biblia que hayan echado suerte sobre alguien sino que cuando viene el Espíritu Santo tú tienes una guía una dirección lo que pasa es que tienes que aprender a conocer lo que está dentro de ti y es aquel que te dice en algún momento despierta mira esto es lo que tienes que hacer primero esto es lo que tienes que hacer después no te olvides de cerrar la puerta de apagar la cocina usted cree que son sus pensamientos no es el Espíritu Santo que nos está guiando sino de qué manera Él se comunica con nosotros lo que ocurre es que no le damos importancia a eso cuando tomamos nuestra agenda nosotros no le damos importancia a lo que el Espíritu nos dice esto primero esto después sino que no voy a hacer esto primero y ahí es donde donde chocan nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios entonces pasan estos 50 días y viene el día de Pentecostés el gran día de celebración y en ese día a Dios se le ocurre esos no muchos días dentro de no muchos días se le ocurre que ese día de ofrenda ese día de fiesta a Dios se le ocurre que descienda el Espíritu Santo que usted conoce lo que ocurrió 3000 personas se convirtieron porque un predicador comenzó a hablar no con presentaciones no con diapositivas como lo hago yo sino que empezó a hablar lleno del Espíritu Santo y dice que la gente que escuchó el mensaje fue compungida eso significa que fueron impactados les dolió el corazón por su pecado y tuvieron que correr y decir que haremos para ser salvos mire el poder del Espíritu Santo que está en usted lo que debe provocar en otro si usted quiere decir usted quiere saber el Espíritu Santo está en mí o no lo que tiene que ocurrir es que cuando usted habla del mensaje del Evangelio el corazón del otro tiene que arder el corazón del otro tiene que quedar compungido para decir oye que tengo que hacer pero nos falta ese nivel yo estoy de acuerdo pero todo lo que uno quiere lograr es con ejercicio al maestro lo hace el ejercicio lo hace la tarea y si nosotros creemos que tenemos que tener un magíster para hablar de que Cristo es la única esperanza estamos equivocados y nunca lo vamos a lograr usted con lo que tiene da de gracia lo que de gracia da y recibido pero es necesario compartir el mensaje del Evangelio porque el Espíritu Santo de Dios el poder de Dios está dentro de nosotros aunque no se note está dentro de usted aunque no se note está dentro de usted aunque ni siquiera usted lo crea y sabe por qué está dentro de usted porque él lo decretó así simplemente él lo decretó así y el único que sobresale aquí es Pedro en esta ocasión en ese día no son todos es Pedro con un discurso extraordinario tres mil personas vienen a los pies de Cristo y parte la iglesia de Jesucristo la mira siguiente ay perdón perdón ahí está nuevamente Levítico 23 15 que genera el día de Pentecosté entonces vamos a entender hoy día y aprender de que Pentecosté no nace del derramamiento del Espíritu Santo sino que el derramamiento del Espíritu Santo es por causa de Pentecosté vamos a la lámina siguiente que es Pentecosté festividad religiosa que se celebra 50 días después de Pascua en que los judíos conmemoran el día que Dios les dio ley en el monte Sinaí eso es el Pentecosté el día que Dios se apareció y les da 10 mandamientos para que vivan su vida ese día era un día de celebración imagínense todos los conflictos que tuvo Moisés que primero vino con las tablas se le quebraron las tablas tuvo que subir de nuevo el subir le costaba 40 días y 40 noches estar ahí en la presencia del Señor no fue fácil entonces era para celebrar cuando hay algo que no es fácil cuando hay algo que a uno le cuesta es digno de celebración por eso yo voy a celebrar hoy día en un almuerzo etimológicamente la palabra proviene del latín Pentecosté y esta a su vez del griego el que puede lo leer que significa quincuagésimo el término como tal hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecosté entonces usted está convencido que Pentecosté ya existía y que Pentecosté era un día de ofrenda y no un día de una manifestación natural sino día de ofrenda ¿cuántos dicen hoy es día de ofrenda? vamos en la mina siguiente mejor Deuteronomio 16 está relacionado con Pentecosté usted no diga no ahora anduvo buscando versículos de ofrenda porque si sabe que hay algo que a mí me gusta es hablar de ofrenda hace tiempo que no hablo de ofrenda pero a mí me gusta ese tema porque yo he visto la mano de Dios a través de eso yo he visto a través de la generosidad el favor de Dios sobre mi vida entonces si me oyen esa volá como dice mi pastor no me sacan de ahí pero ¿qué dice Deuteronomio respecto a estos días de fiesta? dice tres veces al año todos los hombres deberán presentar ante el Señor hombres y mujeres diría ahora una versión actual deberán presentar ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elegirá ¿cuánto? vuelven a ver que hay un lugar geográfico para la ofrenda no es en cualquier parte donde a uno se le ocurra sino que en el lugar que Dios elige dice en la fiesta de los panes en livadura en la fiesta de la semana y en la fiesta de las enramadas se refiere a estas tres fiestas en otro lenguaje dice ningún hombre hoy día diría mujer niño niña adolescente ningún hombre puede presentarse ante el Señor sin ofrenda yo no sé si alguien viene a la iglesia y se presenta sin ofrenda no lo sé usted y Dios lo sabe pero estoy leyendo la Biblia pero en esto también uno tiene un aprendizaje uno tiene que entender que para lograr cosas para ver el favor de Dios tengo que hacer las cosas que Dios también ha diseñado para alcanzarlo usted no va a lograr sin un examen de grado no va a lograr el título anhelado usted sin hacer los trabajos fines de semana y trasnochar para entregar un trabajo para hacer una presentación para dar una charla si usted no estudia para eso usted no lo va a lograr entonces hay un procedimiento dice que ninguno se presentará sin ofrenda y aquí da la pauta pero entonces ¿cuánto es? por eso Dios te da el cómo el cuánto y el cuánto ya porque alguien dice no cuánto ahí lo dice dice cada hombre deberá dar lo que sea posible se da cuenta que esto no es un número no tiene que ver con una cantidad tiene que ver con su corazón tiene que ver con mi corazón por eso hay una viuda que aparece en una ofrenda y ahí me empiezo hay una viuda que aparece y entrega dos blancas dice que entregó todo su sustento ¿sabe por qué me voy en esto? porque yo he visto el poder de la ofrenda y aquí está mi señor está mis hijos está mi nuera hermosa nuera que tengo está mi nieto y ellos son testigos de lo que nuestra familia ha provocado la ofrenda y sabe el día que partió Marioli a los brazos del señor hace ya nueve años ¿sabe lo que hicimos con mi esposa cuando ella estaba ahí en la clínica en su cama? ¿sabe lo que hicimos con mi esposa? mi pastor salió un rato de la sala porque él llegó muy rápido a ese lugar y mi hija había partido ¿sabe lo que hicimos con mi esposa? esto nunca se lo he contado a nadie ni siquiera a mi familia pero mi esposa está aquí hicimos una oración ¿y qué dijimos en esa oración? señor entregamos a Marioli como una ofrenda para ti porque yo sé el poder de la ofrenda y después que mi hija partió mi esposa se tituló no nos debilitamos no dijimos hoy ahora ¿qué vamos a hacer? no, no, no esperemos que el señor venga y también nos juntemos con ella pero ¿qué ha hecho Dios en estos años? alcanzamos cosas que nunca hubiésemos soñado no nos debilitó esa prueba sino que nos dio fuerza nos renovó nos reactivó ella se tituló de contadora auditora y yo lo que le acabo de comentar llegó un nieto precioso que va a mi graduación o sea si el grano de trigo no cae en tierra y muere no lleva fruto quizás los frutos que usted puede ver y que yo puedo ver son producto del dolor del padecimiento que Dios te hace pasar pero no te deja solo cada hombre deberá dar lo que le sea posible para mi fue posible fue posible decirte señor mira esta es nuestra ofrenda para ti y lo hicimos estábamos locos choqueados póngale el nombre que quiera pero eso lo hicimos y ¿sabe por qué lo hicimos? porque las últimas palabras de mi hija fueron gloria a Dios aleluya lo que ella dijo no fue allá y dijo un grito de victoria eso significa victoria eso significa lo logré eso significa lo alcancé eso significa veo los ángeles que me vienen a buscar es por eso que sé lo que es una ofrenda es lo que tú tienes es lo que tú puedes poseer y Dios se llevó lo mejor una niña extraordinaria 23 años ella conocía de la iglesia y de la universidad estudiante de medicina con con números importantes nota sobre 6 6,5 que no se logra universidad de chile pero lo mejor Dios se lo lleva pero dice cada hombre deberá dar lo que le sea posible no fue posible gracias a Dios poder hacer esa entrega y hoy día estar de pie y hoy día poder estar en la casa del Señor estamos todavía en el lugar geográfico que Dios nos ha dado póngase de pie por favor puede subir el coro tenemos Santa Cena hay que tener carácter como dice mi pastor para parar gracias Señor solo quiero terminar con esto la Santa Cena que vamos a celebrar en unos minutos más ocurre algunos días antes de que Jesús parta antes de Jesús saber Jesús sabía que lo iban a crucificar que iba a morir y antes de eso lo que Jesús hace dice esto ahí en en Lucas 22 con esto terminamos Lucas 22 lámina siguiente o lámina siguiente Lucas 22 dice que cuando llegó la hora esto está ocurriendo antes de Pentecostés antes del sacrificio antes de la restauración de los que iban camino de Maú él se reunió con ellos antes y dice cuando llegó la hora de la cena Jesús y los apóstoles estaban en la mesa Jesús les dijo tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua y eso me impacta porque dice antes de padecer él sabía lo que le iba a ocurrir pero antes de padecer dice tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes la nueva la traducción lenguaje actual dice cuando llegó la hora Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa y Jesús les dijo he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua la Reina Valera dice y es la que más me gusta cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca hoy es día de Santa Cena yo quiero repetirle esto que Jesús lo dijo a los que le amaban a los que lo buscaron a los que estaban con él cuánto he deseado compartir con ustedes esta cena antes de padecer él sabía lo que venía pero sabe él tiene un corazón para estar pegado al nuestro él desea estar con nosotros en los momentos más difíciles damos testimonio que en los momentos más difíciles el Señor ha estado con nosotros y nos ha tocado y nos ha hablado con otro tono de voz no que te lo mereces no ha sido otro el tono es decir que haces aquí que haces aquí levántate tengo cosas mayores para ti pero solo si tú lo quieres hacer solo si tú lo crees si eres capaz de levantarte yo estoy contigo y lo que pasó pasó no tengo que explicártelo no te voy a explicar porque lo hice lo vas a entender cuando llegue arriba dice que lo entenderemos todo pero hoy día quiero que nos quedemos con esto durante este día porque yo creo que este día van a ocurrir cosas extraordinarias no soy profeta ni hijo de profeta pero sé cuando el Espíritu de Dios está y cuando hay una fiesta de celebración sobre todo una fiesta de ofrendas que se celebra hoy el Espíritu de Dios se va a estar moviendo y creo que se quede con esto cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca